Guatemala no quiere que sus ciudadanos que pretenden ingresar como indocumentados a Estados Unidos mueran en el intento y para evitarlo el consulado de ese país en Tucson creó un grupo de búsqueda y rescate para patrullar el desierto de Arizona. Oscar Gómez nos habla de ese grupo especial entrenado justamente por agentes de la patrulla fronteriza. El hallazgo de 8 inmigrantes muertos, el reporte de 140 personas desaparecidas en la frontera de Arizona y la crisis humanitaria del año pasado fueron las alertas que activaron al gobierno de Guatemala para crear un consulado en Tucson con el objetivo principal de dar asistencia a sus connacionales. El consul Carlos León dice que eso no es suficiente sino que ahora están creando un equipo especial de búsqueda y rescate. Y estamos terminando un proyecto que se va a llamar el grupo de rescate del consulado de Guatemala. Al momento de que usted tiene una persona que ahorita que se aproxima al desierto, si usted tiene una persona que está desaparecida, pues vamos a llamar a Ballstar de la patrulla fronteriza, pero también nosotros vamos a tener el equipo, tratar de ubicar en un mapa y salir a hacer esa búsqueda también. El consul León dijo que el grupo estaría conformado por voluntarios guatemaltecos que residen en Arizona, pero antes de empezar la búsqueda van a recibir entrenamiento por parte de la patrulla fronteriza. Hay alrededor como de 30 personas ya disponibles para colaborar. Nos van a capacitar en CPIAR, en sobrevivencia, ubicación, estamos tratando de tecnificarlo. Con vehículos adecuados, vehículos cuatro terreno, motos de cuatro llantas, mochilas con agua, equipo de GPS y le hemos solicitado a la patrulla fronteriza que nos capacite. La capacitación va iniciar en las próximas semanas, ya entrenados, solo cinco rescatistas estarían patrullando el desierto en busca de guatemaltecos o cualquier inmigrante que esté perdido o en el peor de los casos haya fallecido. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.